Tenemos un metro y tenemos un cronómetro, ¿vale? Entonces, cuando yo diga tiempo, tenéis un minuto y medio... Ah, ¿por qué lo has abierto? ...para rellenar el pan con la mayor altura posible. Y el tiempo comienza ahora. Ay, madre, ya he hecho un poquito de tortilla. Venga, ponemos esto aquí. Un poquito de tortilla por aquí. Que viene muy bien. Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios, qué difícil. Es que esto es muy complicado, chiquita. Ponemos esto aquí. Vanessa, ¿quieres un poquito de tortilla? Tortilla, ya le he dado aquí. Así. Ay, qué bueno. El pepinillo no le vais a echar. Lechuguita. Sí, ahora. El cachete. Así. Vale. Vanessa, se te va a caer para los lados, ¿eh? No, 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 esto es estupendo, no. Esto lo mueves un poquito y se te cae. No, esto queda así, estupendo. No, venga. Ponemos más pan. A ver, nos queda un minuto. Solo nos queda un minuto. Mira, Paco, cómo se nota que ha trabajado en la comida rápida, ¿eh? Mira, mira. Y el de Vanessa tiene mucha fibra. Mucha fibra. Hombre, claro. No echáis tomate, ¿eh? No le vas a echar tomate, que le gusta mucho el tomate, Paco. Ay, ay, ay. Paco, échale tomate, hombre. Venga, échale un poquito. Está aquí. Queso en loncha no le vas a echar. Toma, Vanessa, ve a abrirme un quesito de esto. Que se me cae. No, no puedo abrir este queso. Abre un pack. Paco, ábreme el queso, que me gusta el queso. Abre el queso, Paco. Venga, hombre. A ver si tú puedes. Espera. Venga, quedan 28 segundos. Mira, mira, hay que terminarlo, ¿no? Muy bien, Paco. Mira, con queso, como a mí me gusta. A otro queso. Vanessa, échale queso. Échale un poquito de cebolla. Claro, que yo estoy echando de todo lo que hay. ¿Cuánto queda? 16 segundos, Paco. Venga, hay que echarle la tapa encima. 10 segundos. 10 segundos. Y no se ha caído ninguno. Venga, ponemos la tapadera. Una, tres, dos, uno. Paco, apláctalo. Tiempo, tiempo. Mano fuera. Mano fuera. Mirar. Un pájaro. Corre, mirar un pájaro allí. Por ahí, bueno. Bueno. Qué gran bocadillo. Tengo que felicitar a los dos porque gracias al tamaño de los bocadillos casi no se me ve a mí.